¿Necesitas legalizar o apostillar un documento? Aquí te decimos cómo hacerlo. Deberás solicitar tu cita mediante un correo electrónico. En este deberás adjuntar el documento en PDF a legalizar o apostillar. Esto lo deberás enviar a legalizaciones arroba guanajuato punto go punto MX. En el correo deberás explicar lo siguiente. Asunto, validación y cita. Trámite, legalización, apostilla o ambos. Tipo de documento. Señala del país destino. Nombre de quien realizará el trámite. Ciudad donde radica. Teléfono. Posterior a ello, se te notificará el día y hora de tu cita en el Departamento de Legalizaciones y Apostillas para dar continuidad a tu trámite.